Estuvo en la hora y el lugar indicado. Javier Rodríguez Lazarte es el joven venezolano de 28 años de edad que gracias a una rápida reacción salvó la vida de Vanessa de 20 años. Esa es de Huancabelica, estaba en toda la orilla así como para lanzarse. Aproveché y le di la espalda sin que se diera cuenta y la agarré por el cuello y la pasé por el otro lado de la baranda. Cuando se dirigía a su centro de trabajo, vio a la joven pasar la baranda del puente Huancabelica y al verla llorando supuso de la fatal decisión. Caminó raudamente y sin decir ni una palabra la sujetó con fuerza y la rescató. La joven adujo estar deprimida por haber terminado con su pareja y que en su casa nadie la quiere. La chica ya estaba en la baranda por cruzar para que se avienta el río, el puente. Ya estaba del otro lado de la baranda para saltar. ¿Y cómo así tú tomaste la decisión de salvarla? Sí, fue instintivamente porque le vi la cara llorando y me supuse que se iba a suicidar y me dio la oportunidad y bueno, la jalé. El hospital Carrion tomó el caso y dispuso su internamiento para proceder con un tratamiento psicológico hasta que aparezcan los familiares.